De aquí soy, de Quintana Roo. Alguien le está haciendo un daño irreparable al presidente López. Y ese alguien es de su círculo más cercano. El de la burbuja. El que le habla diario y lo ayuda a analizar temas álgidos. El que le remueve la conciencia, pero principalmente los odios y los rencores. El que lo induce a el desquite, a la revancha, a la venganza. De esos personajes, hombre o mujer, existen muchos cercanos al poder. Al hombre o mujer que decide. Ese que ganó a pesar de los otros, de los que no lo querían, de los que lo insultaron, lo vejaron, lo señalaron. Que lo querían ver en la cárcel y no en el poder. De esos y esas que están incrustados en los estados. Cerca de los gobernadores. Los que al final los ayudan, pero a ir a la cárcel. Al ostracismo. A la desaparición física y mental. Los echan a las jaurías que crearon ellas y ellos. Se embarcan en otra aventura o simplemente hacen mutis. Y se van a disfrutar lo que ganaron y que fue mucho. Con esa cercanía que usaron para desgastar al líder, al gobernante, al dios humano en turno. Que no supo ni pudo ver qué tan cerca tenía, no al enemigo, a algo peor. Al que lo usaba con conciencia o sin ella. Para vengarse de los que alguna vez los vieron mal o simplemente no los vieron. Porque la gran mayoría son invisibles, no tienen físico. Solo es una sombra con mucho poder. Con enorme presencia sin estar. El que le mete mano a los documentos importantes. A los mensajes trascendentales. A las decisiones de fondo. A los contratos con ganancias. A las designaciones en el gabinete. En las áreas de poder. De represión. De ligas con los medios. A esas que llevan a ganar, ganar o a perder, perder. Porque a esas alturas del poder no hay medianías. Los ejemplos más famosos se dieron en la figura anodina y muy difusa de José María Córdoba, el francés. Que fue el alter ego de Carlos Salinas. El que ejercía el poder desde las sombras. Un ejemplo más cercano es el de Luis Videgaray. Que sin Enrique Peña no era nada. Un simple empleado de Pedro Aspe. Tipo contralor de su despacho. Componedor de deudas públicas. Así llegó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Y de ahí. Después de un rápido paso por la Cámara de Diputados. Por la vía plurinominal. No le da para más. Llegó junto. Muy junto a Enrique Peña. A la presidencia de la república. Desde la campaña presidencial. Se supo que era el poder detrás. Y muchas veces delante de la silla presidencial. Palomeó el gabinete. Y su círculo creció. Porque operaba el gabinete económico a placer. Sin menoscabar su poder con el resto del mismo. Designó e impuso candidatos a gobernadores. Senadores. Diputados federales. Y algunos presidentes municipales de importancia. No hubo una hoja de algún árbol de la política en el sexeño. Que no se moviera si él no soplaba. Y cuando osaba moverse. Se terminaba su presencia en el árbol. La fortaleza de estos personajes es tal. Que aun y cuando el todopoderoso sabe el daño que le ocasiona. El aislamiento político al que lo somete. El desgaste que le causa. El desprestigio que le recarga. Ya no puede prescindir de él. Y solo se separan cuando al final del sexeño. Las cosas no salen como las pintó. Y los dos se van. Como dije líneas arriba. Aparentemente separados. Pero muy unidos por historias inconfesables. En esa santa el presidente López. Primero se pensó que era Romo ese personaje. Luego Monreal. Se le cruzó Ebrard. También Durazo. Nadie podía sospechar. Que Julio Scherer se posicionara tanto y tan rápido. ¿Cuánto va a durar? Quién sabe. Los compañeros, amigos y confidentes tabasqueños. Se fueron quedando en buenos puestos. Con buenos huesos. Aunque no supieran ni para qué son. Los más cercanos en los tiempos políticos de lucha. Desde la izquierda. En puestos de segundo plano en el gabinete. Y sin poder ascender con la rapidez que pensaron que sería. El del director de Pemex es un caso especial. Él cumple una misión que por el momento no se sabe o conoce. Se deduce. Pero conoceremos la verdad algún día. Esperemos que sea antes de que termine el sexenio. Lo malo e inentendible de este asunto. Es que Andrés Manuel sabe bien del tema. Lo ha dicho públicamente. Pero se encierra en él para la toma de decisiones. Necesita quien lo acompañe y vaya recitándole por los pasillos de su palacio nacional. Y por los caminos de México. Que seguirá recorriendo. Aquel estribillo que oían los generales romanos. Por encima de las vivas loas y los aplausos del pueblo. Al llegar de una conquista más. Recuerda. Que solo eres. Un hombre. Buenas noches. Buenas noches.